El secretario de Seguridad es un gran oficial de Fuerzas Armadas, tuvo una destacada participación cuando estuvo en el servicio activo. Ahora pues nuevo en el cargo, creo que no ha tenido la suficiente asesoría jurídica al respecto. Me preocupó mucho que en sus declaraciones él dice que hay que identificarlos, localizarlos, capturarlos, neutralizarlos y en el peor de los casos eliminarlos. Yo me pregunto, ¿dónde dentro de este proceso de identificación, de captura, etcétera, dónde entra el sistema jurídico del Ecuador? ¿Dónde entran las disposiciones de jueces? Que yo sepa, no tenemos en el Ecuador una sentencia de muerte, una pena de muerte. Tampoco tenemos actos de seguimiento que puedan realizar miembros de inteligencia que no estén autorizados por una autoridad competente como es un juez. El hecho de utilizar recursos para seguimientos, interceptaciones de comunicaciones, etcétera, que no estén avaladas por un juez puede conllevar incluso al delito de peculado porque se está utilizando recursos económicos para estas acciones. Es decir, quien debería pues organizar la investigación, dirigir la investigación es la fiscalía y cualquier actuación que tenga que ver con seguimientos, interceptaciones o actos investigativos debe ser llevado a cabo con la dirección de un fiscal. Y no solamente porque esto dice nuestro ordenamiento jurídico, sino porque cualquier evidencia o cualquier tipo de información que provenga de estas operaciones y que querramos judicializarla, tenemos el problema que si no se lo hizo con el debido proceso, como dice la ley, puede generar posteriormente nulidades.